Fiebre Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Que mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Muchísimas gracias por continuar en sintonía con este subespacio Nueva Generación TV. Señores, lo prometido es deuda. Y aquí nos encontramos en la grata compañía de una de nuestras seguidoras y fiel televidente. Ella es Perla. Fuerte aplauso para Perla, muchachos. Perla ha sido una de las ganadoras de este premio que ofreció la semana anterior nuestro programa televisivo. Y para que vean que esto es cierto y es en vivo y con seres vivos, como diría mi amiga la doctora Teresa Isabel Laurencio, pues vamos a pasar a llamar a nuestra compañera Liz para que haga entrega formal. Y además a nuestro negrito de oro, Edward. Dale pa' acá, negrito. Oye, amor. Y yo he entrado. Muchas gracias. Ahí está. Y yo he entrado. Gracias, gracias, de verdad. Liz, gracias a quién es el premio. Gracias a Optica SPS. Bueno, señores, ya han visto que esto es real. Simplemente quieres ser tú un ganador de uno de estos premios. Ella acaba de ganar una orden de compra por nada más y nada menos que 5,000 pesos. Ay, ay, ay. Suena bien, ¿verdad? Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos televidentes, le exhorto a que sintonicen Nueva Generación todos los sábados a las 2 de la tarde. Un excelente programa y lo mejor de todo es que es para toda la familia. Así es. Muy bien, eso. Muy bien, eso. Perla está contratada, señores. A partir del próximo sábado estará trabajando con nosotros. Ella es muy linda, ¿verdad que sí? Y además de todo se expresa muy bien. Cuando la vi aquí en Camerino dije, bueno, pues Perla va a formar parte del equipo de Nueva Generación TV. Bueno, señores, vamos ahora a ver un pequeño videíto que nos ha preparado nuestra jefa, Angelis Rodríguez, desde USA. Usted no se lo puede perder. Quédese ahí tranquilito para que se informe. Muy buenas tardes, amigos de Nueva Generación TV. Como siempre, compartiendo con ustedes un comentario. Y esta semana, pues, saben ustedes que va efectivamente sobre lo que es la Guerra de Abril o Guerra Civil Dominicana del 24 de abril, que cumple 53 años de conmemoración de esta gesta que luchaba, pues, mantener en el poder pero llevar al poder nuevamente al profesor Juan Bosch en estos años donde hubo mucha, vamos a decir, contienda en nuestro país. El país ya acababa de pasar 30 años de dictadura de Rafael Luridad Trujillo y el país quería que retornara la democracia y la paz en la República Dominicana. Nosotros podemos comparar con esta época, o debemos hacer un paralelo, de que debemos nosotros, como dominicanos, mantener la gallardía que nos hizo nosotros nacer como nación. La gallardía de que somos libres, soberanos e independientes, que debemos luchar por nuestras raíces, por nuestra ciudadanía. Debemos luchar cada día donde quiera que estemos y luchar por nuestro país. ¿Por qué? Porque no podemos permitir injerencia, no podemos permitir maltrato, ni que nos pisoteen en nuestro propio país. Debemos siempre mantener en alto nuestro patriotismo, la juventud principalmente, que hoy día se la pasa en un mundo aéreo, paralelo, quizá con un celular en las manos o con unos audífonos escuchando reggaetón. Debemos de inculcar valores a nuestra juventud, para que tengan esa gallardía que hombres y mujeres como esos del 65, pues lucharon para que nuestro país tuviera democracia y tuviera un gobierno electamente democrático, como fue el profesor Juan Bosch. Y hoy debemos seguir luchando para que cada día más haya muchísimo más seguridad, muchísimo más valores en nuestra amada República Dominicana. Así que ha sido mi comentario de esta semana para los amigos televidentes de Nueva Generación TV, que cumplió recientemente este 21 de abril sus 11 años. Así que nos vemos la próxima semana con otro comentario más. Me agarraron fuera de base, ¿verdad que sí? Pero recordamos que estamos en vivo a través de RNN Canal 27. Bueno, señores, y como estuvo comentando nuestra querida jefa D'Aelis Rodríguez, el pasado 24 de abril de 1965, conmemoramos la Revolución de Abril. Y es propicio recordar que también hoy 28 de abril recordamos la segunda intervención norteamericana por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué hacemos la salvedad? Pues porque ustedes saben que este programa es un espacio informativo, divertido y entretenido, pero siempre nos agrada, es parte de nuestro contenido, pues informar a la población dominicana y recordarle un poquito de lo que es su cultura y su historia. El 28 de abril de 1965 al 66, se produjo lo que fue la segunda intervención norteamericana y culminó en septiembre de 1966. Cabe destacar que los personajes que, valga las redundancias, destacaron aquella Revolución de Abril estuvieron encabezados por el querido Francisco Alberto Camaño de Ño. Pero asimismo hubieron otros hombres de valor que lucharon para restaurar lo que fue el gobierno del presidente Juan Bosch. ¿Cómo no recordar al presidente Bosch, quien fue aquel fundador del Partido de la Liberación Dominicana y además formó otro partido importante de la República Dominicana, el PRD? El pueblo dominicano, junto a un movimiento cívico, militar, pues se tiró a las calles para reclamar lo que es la restauración del gobierno del presidente Juan Bosch. Ustedes saben que en 1965 el presidente Juan Bosch era quien presidía entonces el gobierno de la República Dominicana y fue derrocado por un batallón de hombres que entendía que él no debía continuar en el país. Sin embargo, el pueblo estaba de acuerdo con la gestión de Juan Bosch, por lo que junto a este movimiento cívico, militar, se lanzó a las calles para pedir la restauración del presidente Bosch. Así mismo, los norteamericanos, pues vinieron al país en una petición que le realizaron a aquellas personas que llevaron a cabo la intervención de 1965 llamada la Revolución de Abril. Entonces, recordamos que un día como hoy, 28 de abril, pues traemos a colación lo que fue la segunda intervención norteamericana por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde hubo cerca de 6.000 a 10.000 muertos. O sea, murieron aquí en el país cerca de entre 6.000 a 10.000 dominicanos. Por lo que un 16 de septiembre, me parece, verdad, si no me equivoco, y la mente no me traiciona, pues el gobierno de los Estados Unidos a través de la OEA, pues pidió como una especie de perdón al pueblo dominicano porque por la cantidad de muertos que habían, valga la redundancia, fallecido en ese entonces en esa revolución. Nada, espero que el mensaje les haya llegado, porque es lamentable que a veces las cámaras o los periodistas van a las calles, intersectan a algunos jóvenes y le preguntan qué recuerdan que se celebra el día de hoy y muchos no saben que Francisco Alberto Camaño, el presidente Vox, fueron los protagonistas, perdón, de esa historia, de esa revolución de abril de 1965. Vámonos a una breve pausa comercial, pero cuando retornemos hay más de Nueva Generación TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!